Mañana. A veces se me olvida lo atractivo que eres. Juan y Norma dan rienda suelta a la pasión. De la que cada día me enamoro más. No, Juan. La llama del amor de Sara con Franco sigue ardiendo. Tú, Franco Reyes, eres perfecto para mí. ¿Estará Franco más cerca de lo que ella imagina? Pasión de Gavilanes. Mañana, 10.9 Centro. Por... La llama del amor de Sara.